Hola, buenas tardes, muchísimas gracias Magdalena, Carlos por acompañarnos. Vamos a estar trabajando la próxima hora, básicamente, en comentarles de manera conceptual qué es el comprobante de pagos. La idea es que, en mi caso, exponga el material que traigamos. Obviamente, el contador, la licenciada Magda, Carlos, nos van a estar apoyando en abundar sobre algunos puntos en especial. La idea es que al final tengamos, demos respuesta a todas las preguntas que nos hagan llegar, por ahí les están entregando alguna papeleta, donde pueden anotar sus preguntas y al final estaremos comentando para, precisamente, dar la información sobre los cuestionamientos que no hayan quedado aclarados durante la presentación. Vamos a iniciar con qué es, propiamente, el recibo de… Esta no es la presentación, esta es la siguiente. Como les comentaba, básicamente, lo que vamos a estar viendo es los conceptos de qué es el comprobante de recepción de pagos, qué es, propiamente, el complemento de recepción de pagos, al final estamos hablando del mismo documento, estamos hablando de una factura a la cual se le va a incorporar un complemento, técnicamente es eso, un complemento en donde se estaría incorporando la información propia del pago que se está efectuando. Entonces, de manera indistinta van a poder encontrar recibo electrónico de pagos, complemento para pagos, complemento para la recepción de pagos. Incluso en el portal del SAT se maneja como factura que ampara la recepción de pagos. Entonces, cuando escuchen o utilicen estos términos, estamos hablando de lo mismo, de un documento, una factura que tiene un complemento, técnicamente estamos hablando de que tiene un complemento, donde se integra la información de los pagos. Y la idea es que a través de ese documento, esa factura, se esté reportando al SAT propiamente el momento y la forma en la que se está realizando el pago de una factura. Normalmente nos cuestionan mucho de dónde salió la obligación o de dónde viene, cuál es el fundamento para que el SAT nos esté exigiendo propiamente la emisión de este tipo de comprobantes. Pues aquí viene un poco de los antecedentes de la historia de lo que es el pago en parcialidades. Entonces, recordemos que el complemento o la factura de recepción de pagos se va a utilizar en dos momentos. Cuando el pago no se realice al momento de la emisión de la factura, estamos hablando de un pago diferido, o bien cuando también no se realice el pago y este se vaya a hacer de manera parcial o en parcialidades. En esta lámina, básicamente lo que estamos presentando es cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando el tema de la comprobación de pago en parcialidades. Desde 2003 ya se establece la obligación de emitir comprobantes o de llevar el control propiamente del pago en parcialidades. Sin embargo, nada más se dice que se tiene que emitir y no se reglamenta o no se define el cómo, cómo se tiene que estar haciendo este control, esta emisión de comprobantes. En 2004 ya el código establece propiamente el cómo, sin embargo operacionalmente en 2004 nada más teníamos el comprobante impreso, estaban las bases para el CFD, sin embargo también era un tanto así como letra muerta, porque nadie prácticamente operaba o facturaba el pago en parcialidades. En 2009 ya se establece un poco sobre cómo se tiene que dar el tema, el tratamiento en el pago de parcialidades, a las contribuciones que se establecen y es hasta el 2012 cuando se establece que se tiene que emitir la factura por el monto total de la transacción y la generación de la factura por cada una de las parcialidades. Incluso en el esquema, la versión 3.2 todavía se maneja ya el folio original, la serie, incluso por ahí datos de control relacionando los esquemas que estaban vigentes en ese momento. Básicamente era el papel de imprenta autorizada, el papel con código de barras, el CFD y el CFDI. De hecho por ahí todavía tenemos en la versión 3.2 folio fiscal, el original, la serie y el número de… básicamente es eso. Y obviamente estaba preparado para recibir la información de documentos distintos a un CFDI, que eran los que acabamos de comentar. Y a partir de 2016 en la tercera resolución, básicamente a través de la regla 32 y 35, ya se establece la obligación de utilizar el complemento. Realmente lo que se hace es normar cómo se va a estar facturando el pago de imparcialidades. Y esto es a través de la emisión de una factura, en estricto es una factura, nada más que con el complemento de recepción de pagos. Entonces, respecto al tema del pago en diferido, de los pagos en diferidos, básicamente es a partir de 2012 con la reforma que ya establece que por todos los ingresos que se perciban, por las retenciones y por los pagos que se reciban, y de hecho ese es un cambio relativamente pequeño dentro del código fiscal del artículo 29, que ya establece que por los pagos que se reciban se tienen que emitir el comprobante. Entonces, pues ya poco a poco se fue armando el andamiaje legal para estar emitiendo los comprobantes propiamente de pago. En 2013 se dan ciertas facilidades que ya en cuanto al método, que ahora es la forma, y la forma que antes era el método, para el registro de lo que es la forma y el método de pago. Durante 2014 se mantiene la facilidad, realmente lo único que se había estado haciendo es darle continuidad al esquema operativo como se venía manejando. Y es hasta 2017 cuando sale junto con la publicación del anexo 20, la versión 3.3, que se alinea el estándar técnico de la factura a lo que establece código respecto al registro de la forma y el método de pago, y se invierten, de hecho por ahí mucha gente nos dicen que nos equivocamos, que en la versión 3.3 vienen invertidos la forma y el método con relación a lo que traía la versión 3.2 y no es que nos hayamos equivocado, simplemente lo que estamos haciendo ya es alinear, aprovechar el cambio fuerte que se hizo dentro del esquema de factura electrónica para alinear los datos, los requisitos o el nombre de los campos en el estándar técnico con la propia norma, porque la norma habla de registrar la forma en que se realiza el pago y esto es en efectivo, transferencia, cheque. Y anteriormente recordamos que ese dato se incluye en el método, entonces a partir de 2017 en la versión 3.3 del anexo 20, aparte de integrar o alinear ya los campos con la disposición, pues se publican los catálogos que se van a estar utilizando para el registro básicamente de estos campos. ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Porque también dicen, bueno, ¿para qué cambian el esquema de la factura electrónica? Pues si sirve, a nosotros si nos funciona y entiendo que sí, sin embargo se han detectado, se habían detectado ciertas problemáticas relacionadas con la emisión de pagos. Como les comentaba al principio, era un tanto letra muerta, porque existía la obligación, pero prácticamente ningún contribuyente cumplía con dicha obligación. Lo que hacían era emitir un comprobante de pago, de simplificado, un documento que decía que sí, que me había dado una parcialidad y ya no se estaban facturando. Y mucho tenía que ver con el temor que tenían los contribuyentes respecto a cómo va a saber la autoridad si vendí o facturé 100 pesos que no me pagaron en el momento y que me fueron pagando a través de parcialidades y al final parecería que tuviera 200 pesos de ingresos, pero al final son 100 pesos nada más y cómo va a saber la autoridad que nada más son 100 y al rato no quiero tener aquí al auditor pidiéndome aclaraciones respecto de los otros 100 pesos. Entonces, básicamente lo que se buscaba es tener o se busca tener control sobre el flujo, sobre el flujo de lo que son los pagos en parcialidades. Esto estaba generándoles, tanto a la autoridad como a ustedes, ciertos problemas en los procesos que se tienen entre ambos entes, que venían desde el rechazo de una petición de devolución porque no había forma a través de un comprobante de verificar o corroborar que realmente se haya efectuado el pago y por eso venían de muéstrame el estado de cuenta, muéstrame esto, muéstrame aquello. Obviamente también traíamos ahí problemas de opinión de cumplimientos negativas, que si bien la opinión es a nivel de forma, pero también te permite identificar ciertos mecanismos que pudieran presumir que el contribuyente está facturando pero no está reportando ingresos. Entonces, ahí pudiera haber alguna cuestión de criterio en las discrepancias que acabo de comentar y obviamente también el estar aclarando con la autoridad respecto a si eran 200, si eran 100, porque los facturé, pero la autoridad como no se tenía un mecanismo claramente definido para decir esto es por la parcialidad o en su defecto, como también teníamos las facilidades del NA, pues simplemente lo emitías por simplicidad y pues ya que le toque a él aclarar en caso de que hubiese alguna controversia con su contraparte. Básicamente en el caso de pagos diferidos es la misma situación, porque se facturaba, se le ponía el no aplica, cuando llegaba el pago pues ahí no hay forma de saber, o no había forma de saber cómo se tenía que estar, no había forma de reportar que ya se estaba efectuando el pago, entonces era como un acto de fe del lado de la autoridad, porque si ustedes decían que ya la habían pagado y presentaban algún documento, por ejemplo el estado de cuenta, pues se tenía que presumir que sí se había hecho el pago y desafortunadamente se detectaron algunos casos en donde el mismo pago lo presentaba el contribuyente para 10, 20 facturas. Oye, pero esto ya es el mismo estado de cuenta, no, pero es el pago y son malas prácticas o prácticas indebidas que algunos contribuyentes aprovechando la falta de control en cierta forma de ese tipo de mecanismos de pago, pues el contribuyente aprovechaba y decía pues ya, ya lo pagué y pues a lo mejor nada más había hecho un pago de una sola factura y ese pago lo presentaba como era a través del estado de cuenta, n veces y la autoridad no tenía forma de corroborar si efectivamente correspondía a un solo pago de una sola factura o en su defecto pues estaba haciendo lo que les comentaba hace un segundo. Para la autoridad pues no era claro, no podíamos determinar si sí ya estaba pagado y si ya estaba pagado, que el otro lo pudiera acreditar, que pudiera deducir y su contraparte tuviera que estar acumulando el ingreso y pagando los impuestos correspondientes y obviamente esto aplicaba tanto para la parte de renta, cuando por flujo, como para la parte de IVA. Obviamente esto trae consecuencias tanto para ustedes como para la autoridad, recordemos que la autoridad pues su negocio es precisamente recaudar y la idea es que las contribuciones se recauden de la mejor manera y obviamente siendo más eficientes y generando menos, el menor número de actos de molestia hacia el contribuyente. Entonces la única forma en que se pudiera estar controlando este tipo de flujos de información, momentos, etcétera, pues obviamente es a través de mecanismos que nos permitan recabar esta información. La idea es que a partir de estos documentos no nada más poder controlar los flujos, sino que también los procesos que ejecuta la autoridad fiscal se vuelvan más ágiles, más simples y obviamente que desaparezcan declaraciones que ya no tienen sentido. De hecho, el primer ejemplo lo tenemos con la informativa de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque ya con el comprobante de nómina pues tenemos propiamente cuánto le pagaron al trabajador, cuánto le retuvieron y a partir de esa información ahora el SAT va a tener que construir su declaración, la propuesta de declaración de los trabajadores. La idea es que también con el complemento de recepción de pagos en un corto, mediano plazo pudieran estar desapareciendo ciertas informativas como la DIOT. Al final, pues si tú ya vas a saber qué fue lo que pagué, pues en el momento que lo pagué y que emito el comprobante, ya sabes cómo lo pagué, a quién le pagué y por cuánto lo pagué. Y obviamente eso permite incluso tener un trazo mucho más exacto de la autoridad con relación a los pagos que están efectuando los contribuyentes y va a permitir eliminar varias de las informativas. También lo que se busca es que las auditorías sean electrónicas, sean muy específicas, precisas, prácticamente como una cuestión quirúrgica, en donde digan, bueno, pues aquí hay una pequeña diferencia entre lo que dices que tuviste de ingresos, entre lo que dices que gastaste y con los comprobantes, con el flujo de los pagos, pues aclárame, nada más sobre este tema. Y ya lo que buscamos es que el auditor ya no se aviente un año dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, porque eso además de generarles una molestia a ustedes, es un costo que representa al SAT, el tener una persona, un grupo de personas durante tanto tiempo, para ver qué encuentran, simplemente es tener ya los mecanismos y hacer la fiscalización más precisa. Bueno, esto cómo lo estamos resolviendo, a partir de lo que sería propiamente la emisión del comprobante de pagos, el cual, pues como les comentaba, va a permitir ubicar el momento en el que se efectúa el pago, a qué facturas están afectándose o se están pagando, y la fecha y la forma. Ahorita, yo creo que es uno de los cambios más importantes dentro de la factura, es que ya existen relaciones, y esas relaciones, lo que le van a permitir a la autoridad, es como llevar un estado de cuenta de una factura. Tú emites una factura por 100 pesos, emites una nota de crédito, por una devolución, un descuento, esa nota de crédito debe estar relacionada a la factura, de tal suerte que si emites la factura, como en un primer momento, en un segundo momento, emites una nota de crédito, sabemos que vas a tener que recibir un pago por la diferencia. Cuando rellegue el pago, vas a tener que relacionar ese comprobante de pago a la factura, de tal suerte que podamos ubicar específicamente cuánto es lo que estás percibiendo o está recibiendo la empresa, y cuál sería el impuesto que estaría causando respecto a esa factura. Al final, la factura es como le llamemos la célula de la administración tributaria, que es la parte elemental de cualquier sistema, y en este caso la factura va a ser el mecanismo o el eje a través del cual la autoridad va a estar revisando cuánto percibes, cuánto gastas, cuánto estás acumulando, etcétera. Entonces, lo que se busca propiamente es a través de este documento identificar de manera muy sencilla, de manera muy ágil, qué es lo que está pagando un contribuyente a otro y en qué momento. Aquí viene lo que sería propiamente el fundamento legal, que ya prácticamente lo repasamos al principio con los antecedentes, básicamente en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29, se establece la obligación de emitir los comprobantes, artículo 29A, se establece los requisitos, se establecen los requisitos y ahí señalan que a través de reglas de carácter general, el SAT estará regulando estos comprobantes, la emisión de estos comprobantes. El anexo 20 forma parte de la resolución miscelánea y al igual que la regla, pues establece, digamos, no facilidades, establece cómo se tiene que estar generando el documento. El anexo 20, en la última modificación que se publicó en julio, se le incorporó un parrafito que le da certeza jurídica a los contribuyentes a partir de la información que se está publicando en la guía de llenado. De hecho, son tres líneas que se incorporaron en la página 3 del anexo 20 que establece que las guías de llenado básicamente también tienen carácter vinculativo. Entonces, si ahí se establece que se tiene que llenar de una forma la factura y la llenan así, la autoridad fiscal no pudiera estarlo sancionando por la… si llega el auditor y dice es que no cumpliste con la obligación de emitir el comprobante bajo las disposiciones fiscales, ustedes pueden mostrarle la guía de llenado y la guía de llenado es vinculante para efectos de aplicación de la emisión de la factura. Entonces, si dice que debe de ser o le debes de poner X o Y valor dentro de la factura y lo estás cumpliendo y la guía lo establece de esta manera, la autoridad no te tendría por qué estar observando esa parte. No porque esté publicada en el portal, sino porque la información ya le da un reconocimiento a través del propio anexo 20. Digamos que la guía de llenado es un anexo del anexo, porque ya el propio anexo 20 reconoce las guías de llenado como herramientas para la generación de los comprobantes. No sé si valga la pena sin que pretenda yo ser abogado porque soy contador público, pero sí hablar un poquito del orden jurídico que lleva esto. El primer orden o la digamos la base de todo esto evidentemente es el código fiscal de la federación, el artículo 29 y el 29A. Partiendo de ahí sigue el reglamento y del reglamento sigue las reglas de la resolución miscelánea de donde se desprenden el propio anexo 20 y posteriormente las guías de llenado y los casos de uso que también les va a mencionar más adelante Pedro. Pero básicamente en ese orden y sí es muy importante una petición que hizo el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Consejo Coordinador Empresarial, porque esas guías de llenado se publicaban en la página del SAT pero no nos daban ninguna certeza jurídica a nosotros como contribuyentes o a nosotros como contadores públicos que llevamos pues ya sea que las contaderas de nuestros clientes o hacemos las auditorías de nuestros clientes. Entonces cuando estos se presentaron con un problema pues es que la guía quién sabe cuándo se publicó o se publicó en la página del SAT, etcétera. Entonces por eso sí es muy importante lo que menciona Pedro en relación con que se establece un vínculo legal de manera que nos protege a nosotros como contribuyentes esa parte. Gracias Carlos. Exactamente, de hecho si ustedes se dan cuenta anteriormente lo que hacía el SAT era publicar los documentos cuando salió una opción bajaba el documento anterior y publicaba y dejaba nada más el vigente. Ahorita lo que está haciendo la autoridad es ponerlo como documento no vigente pero se queda ahí para consulta y básicamente consulta y referencia para los contribuyentes y para la propia autoridad. Si en aquel momento se dijo que se tenía que poner verde y ahorita ya cambió a rojo pues en el momento que tú lo emitiste y lo emitiste como verde aunque hoy se diga que es rojo al final no hay ningún problema porque la guía de llenado en su momento lo establecía del color que se utilizó. Y ahorita ya cambió pues ni modo tendríamos que la autoridad y ustedes ajustarse a la nueva definición y la idea es que los documentos no desaparezcan se vayan quedando incluso va quedando el histórico de las diferentes versiones de las guías de llenado de los catálogos de tal suerte que en caso de alguna controversia tú puedes decir sí, yo no utilicé esa clave del catálogo porque en ese momento no existía y tal no existía que la propia guía no contemplaba el uso de esa clave entonces la idea es que ustedes tengan certeza jurídica respecto a las actuaciones de la propia autoridad entonces traemos código fiscal de la federación anexo 20 el anexo 20 deriva a la guía de llenado y obviamente el tema de las reglas de la resolución miscelánea la regla 271 35 32 sobre el tema de la expedición de comprobantes ya pasando dejando un poco el tema conceptual y pasando a cuestiones ya más operativas aquí lo que conviene aclarar es si yo al momento de la emisión de la factura no he recibido el pago no tendría por qué estar incorporando una forma de pago habrá gente que comente es que siempre mi cliente me paga por transferencia toda la vida me ha pagado por transferencia entonces simplemente ya le pongo transferencia eso es una práctica indebida incorrecta porque qué pasa a partir de que la factura ya se robusteció en sus controles la autoridad va a poder decir ok esta factura ya viene con forma de pago luego entonces quiere decir que ya está pagada y por consecuencia la voy a considerar para efectos del cálculo del impuesto del contribuyente entonces habrá contribuyentes que dicen pues no yo no tengo ningún problema en asumir el costo que sería pagar el impuesto correspondiente cada quien es libre sin embargo habrá contribuyentes en donde la relación una transacción comercial a lo mejor una sola factura pueda representar el 90% de sus ingresos y si esa factura por cualquier motivo no se la pagan en el periodo y él la reportó o ya la declaró como pagada pues simplemente la autoridad pudiera estarle exigiendo el pago de la contribución correspondiente de tal suerte que la factura dicen los abogados o mucha gente comenta una factura es como una declaración pues sí porque es una manifestación de que tú estás vendiendo un producto un servicio que lo estás facturando y ahí mismo ya se establece si lo pagaste o no lo pagaste si ustedes llenan esos apartados de forma de pago y el método de pago sin que exista el pago pues estarían prácticamente reportando información que no corresponde a la realidad y eso pues les podría generar una consecuencia y la consecuencia es que te exijan el pago de una contribución que a lo mejor todavía no te corresponde pagar entonces es importante que ustedes cuiden esa parte si lo venían haciendo de que yo le pongo porque mi cliente me dice que le ponga ya el método de pago o la forma de pago que se lo pagué en transferencia y ya después llega el pago ya es una cuestión de riesgo que ustedes tienen que asumir al final si no se ha pagado la factura esos campos se tendrían que estar llenando con pues forma de pago por definir y el método de pago pago en parcialidades o diferido al final es la misma clave que se utiliza no me la han pagado y me la van a pagar en parcialidades pues ponle el PPD me la van a pagar en una sola exhibición nada más que no me la van a pagar ahorita ponle el PPD entonces ahí no hay digo esto es básicamente la recomendación porque muchos contribuyentes tenían la práctica sin calificarla de buena o mala de estar reportando información en las facturas como si ya estuvieran pagadas cuando no están pagadas y obviamente al momento que se van reforzando los controles obviamente ahí hay un riesgo y no es un riesgo para la autoridad es un riesgo para ustedes mismos incluso pudieran estar habilitando a su cliente a que pueda estar deduciendo de manera indebida o acreditando un gasto yo digo que esto es como la promesa del mexicano mañana te pago porque la verdad es que aunque sea una práctica normal que me vaya a pagar a través de un cheque a través de una transferencia si no me pagan en el momento hay que ponerle por definir PPD 90 bajo ninguna otra circunstancia podemos ponerlo diferente porque además la consecuencia si es muy clara independientemente de que cuando se emite la factura en el caso de una persona moral se tiene que acumular para efectos del impuesto sobre la renta también es un impuesto al valor agregado causado y si la compañía genera impuesto especial sobre producción y servicios pues también se considera como cobrado y esos dos impuestos se generan cuando se hace el flujo del efectivo de manera que por ese simple detalle generaríamos un flujo de efectivo para la empresa más aún si la factura dice que tiene el método de pago y no está cobrada yo ya no puedo cancelar esa factura que a lo mejor me adelanto un poquito pero eso lo va a ver a detalle Pedro más adelante pero ya no podríamos cancelar esa factura bajo ninguna circunstancia porque en teoría está pagada aunque no hayamos recibido un peso entonces acuérdense pues me va a pagar pues quién sabe o no sé cuándo a lo mejor sí me paga pero no sé cuándo entonces como no sé cuándo le pongo PPD claro y de hecho tiene implicaciones de otro orden diferentes a las fiscales por ahí tuvimos el caso de un contribuyente que decía es que yo le puse la factura que estaba pagada y no me pagó después cuando fui a exigir el pago mi contraparte dijo yo ya te la pagué y si no que le pregunten al SAT y obviamente al SAT le preguntan infórmame si esta factura está pagada lo que decimos nosotros es el criterio es si la factura señala como forma de pago que ya está pagada presumimos que está pagada obviamente hay otros elementos que se tienen que considerar sin embargo mientras son peras o manzanas al final les genera o les pudiera estar generando una situación que va incluso más allá de lo fiscal entonces si hay que tener mucho cuidado respecto a lo que se está reportando reitero es una factura pero es una factura que está suscribiendo el propio contribuyente cuando emitimos una factura y la sellamos jurídicamente lo que estamos haciendo es firmarla con un certificado de sello digital que no es más que una firma electrónica de propósito específico entonces al final la empresa el contribuyente está suscribiendo que sí que esa factura o que esa transacción se llevó a cabo que se pagó y se pagó de la manera que señala luego entonces la recomendación es si lo venían haciendo ya no más simplemente si no me lo han pagado lo pongo como por definir cuando me llegue el pago emito el comprobante y en ese momento es cuando ya sigue su flujo el tema del impacto fiscal la acreditación etcétera en tanto simplemente se pone por definir esto seguramente va a cambiar algunos de los procesos operativos o de las relaciones entre las empresas ¿por qué? porque obviamente si tú no me pagas yo te doy la factura por definir oye pero que pues no porque es la el criterio de la de la autoridad fiscal luego entonces tendríamos que estar cuidando muy bien esa parte ya respecto a si le pongo PPD y si me pagan en una sola exhibición no hay problema se emite el comprobante de pago si me lo comprometieron el pago en una sola exhibición diferida pero no se dio en una sola exhibición y me lo pagaron como pudieron tampoco hay problema de hecho el comprobante de recepción de pagos es un tanto más neutral en la versión 3.2 teníamos el problema de que teníamos que poner pago en parcialidades y teníamos que decir una de dos dos de dos ya en el esquema de la versión 3.3 con el complemento de pago dices pago en parcialidades ok y nada más vas poniendo el número de la parcialidad si es uno dos tres y si se va al infinito y más allá pues no hay ningún problema porque el campo te permite estar registrando el número de parcialidad sin necesidad de acotarlo o definirlo desde el principio muchos de ustedes nos decían pues no sabemos acordamos un pago en una sola exhibición pero si tiene algún problema pues ahí me va a pagar como pueda y obviamente yo no me puedo poner exquisito de que pues me dijiste que tres pues ahora en tres no pues si me puede pagar aunque sean abonos chiquitos pues que me paguen lo que menos quiero es que me dejen de pagar por una cuestión de forma entonces aquí este es el punto importante nos preguntan mucho cómo se tiene que estar desagregando dentro del comprobante de pago el impuesto correspondiente incluso algunos han comentado es que la ley del impuesto del IVA nos señala que en cada parcialidad se tiene que estar desglosando precisamente el IVA por cada uno de los pagos entonces básicamente lo que está haciendo el SAT es a partir del complemento de recepción de pagos pues simplemente decir cuando tú emites la factura por el monto total de la transacción ahí tienes que desglosar el IVA y vas a decir cuánto aplica a nivel de concepto todavía es mucho más específica que la versión anterior ya en la cuando se emite el comprobante de pago pues ahí no es necesario desagregar el impuesto correspondiente simplemente se dice a ver pues de la factura que me debían de mil pesos me están pagando 500 entonces en el comprobante de recepción de pagos le aplico o reporto que son 500 que me los pagaron el 24 de agosto a través de transferencia de bancaria y se acabó no hay que estar desagregando el tema del impuesto ¿por qué? porque la información del impuesto correspondiente ya se está reportando en la factura inicial y al momento de ya la entero pues básicamente la ya de llenado dice pues que es de manera proporcional incluso es importante comentarles que al momento que un contribuyente genera el complemento de recepción de pagos es requisito indicar de qué factura proviene entonces la factura es la que tiene el desglose de los impuestos donde nos dice si fue trasladado si fue retenido si es IVA si es ISR si es IEPS y el monto correspondiente básicamente en el complemento de recepción de pagos lo que nos interesa saber que ya detalle lo va a ver Pedro más adelante es cuál es la forma de pago que nos está entregando con este complemento si es efectivo si es transferencia si es un cheque si es una transferencia interbancaria como es SPAY y hay ciertos elementos que tiene que indicar y sobre todo como decía Pedro darle el número de parcialidad que es muy importante indicarle el importe del saldo anterior indicarle el monto que se está pagando con esa recepción de pagos y el saldo que resta que es el importe saldo entonces debemos estar muy claros con este proceso con este nuevo tipo de comprobante que vamos a entregar por tantos pagos que se entreguen como dice Pedro podrán ser muchas parcialidades podrá ser una sola parcialidad pero debemos de estar claros en qué momento generar ¿quién debe emitir el comprobante de pagos? pues quien reciba propiamente el pago yo emito la factura recibo el pago debo de emitir el comprobante de recepción de pagos aquí la única parte la excepción es cuando se factura a través de de terceros facturación por cuenta de terceros obviamente ellos también realizan la cobranza y ahí quien debe de emitir el comprobante es quien reciba el pago al final quien opere bajo ese mecanismo para efectos de que no le vayan a imputar ingresos que no si deben de aplicar la facilidad completa y eso que implica que el comprobante que se emita por las transacciones que amparan las transacciones debe de estar incorporando el complemento correspondiente es un complemento que se le pega a nivel del concepto que señala quién es ese tercero si yo le ofrezco los servicios o opero facturación por cuenta de terceros por ejemplo de Carlos yo emito la factura y en la factura vienen a la mejor cuestiones que son de mis ingresos y viene un concepto que le estoy facturando y cobrando a Carlos simplemente ese concepto tendrían que venir asociados los datos de Carlos de tal suerte que la autoridad pueda decir todo esto es de Pedro excepto este concepto que trae el complemento y obviamente esa parte cita de la factura se la va a estar cargando directamente a Carlos y el resto a mí entonces al momento de realizar la cobranza pues yo voy a recibir el pago simplemente lo que hago es emitirle a quien me pagó el complemento obviamente ahí no hay grandes particularidades simplemente se relaciona de quién se está recibiendo el pago y al momento de que la autoridad identifique a ver vamos a ver cómo se realizó el pago pues ahí ya a partir de los conceptos de ambas facturas se estaría determinando cuánto corresponde efectivamente pagado a Pedro y cuánto corresponde a Carlos allí lo importante es como es un tema muy específico y obviamente no la generalidad de los contribuyentes lo utilizan la recomendación es que aquellos que operen bajo estos esquemas que normalmente son empresas grandes pues que ubiquen dentro del apartado de la guía el apartado correspondiente y verifiquen cómo tendrían que estar haciendo la parte del complemento de pagos pero al final quien recibe el pago es quien debería estar emitiendo el comprobante correspondiente pues aquí mira como les comentaba hace un momento básicamente la factura de recepción de pagos es una factura luego entonces la primer parte pues es propiamente la de un CFDI y a nivel de como no puede haber facturas sin conceptos pues básicamente ahí la guía de llenado te dice debes de poner uno actividad servicios de facturación etcétera y con monto iguales a cero a diferencia de una factura de ingresos que la propia el propio estándar te dice que no puedes emitir facturas en cero pero son facturas de ingreso o de egreso en el caso del complemento de pagos cuando pones el tipo de documento pago te lo va a permitir en el caso de traslado y en el caso de pago te va a permitir manejar importe cero y allí en la parte superior de la factura simplemente no se tendría que estar referenciando ya nada sino en la parte vamos a decir del complemento en la parte final conforme al ejemplo ahí es donde tú vas a relacionar propiamente la fecha del pago la forma del pago el monto el ID del documento que es propiamente el folio fiscal de la factura a la cual está asociado el pago el número de parcialidad que ese es un campo requerido y que mucha gente dice es que yo no lo estoy pagando en parcialidad es un pago en una sola exhibición nada más que fue diferido no hay ningún problema la propia guía de llenado dice ponle uno y va a ser uno de uno el importe del saldo anterior el importe pagado y el saldo insoluto al final esto viene siendo como un estadito de cuenta de la factura a la cual está asociado el pago entonces es importante que ustedes vayan llevando este control obviamente no es que lo vayan a llevar manualmente al final existen soluciones en el mercado aquí hoy en día como parte de la industria de software no solamente es cumplir con esta obligación sino que a través de soluciones en el mercado podamos automatizar el control de estos procesos porque hoy en día pues generamos las facturas y tenemos sistemas que generan facturación pero a partir del anexo 20 surge un nuevo documento que es el complemento de recepción de pagos que no es otra cosa más que una factura con ciertas reglas de llenado como lo indica Pedro pero las empresas necesitan llevar el control saber cuántas facturas tuvo cuántos pagos o al revés porque también pueden generar un comprobante de pago que pague varias facturas entonces hoy en día para las empresas es requisito o es una necesidad llevar el control de estos procesos entonces en la industria de software hay varias soluciones en el mercado que automatizan este proceso no solamente generar el comprobante fiscal que es una factura es un CFDI de tipo pago con el complemento correspondiente con los datos que incluso Pedro va indicando la forma de pago en qué fecha se emitió a qué UID de factura está relacionado y que avala la operación total de la transacción qué saldo que saldo me resta todavía por pagar porque es lo que le tengo que declarar a la autoridad si fuera un solo pago en todo el mes pues lo hago a mano y nada más entrego el documento pero finalmente necesito un control tener N movimientos entonces ya hay soluciones en el mercado a la disposición de los usuarios que pueden utilizarlo cuando entra la obligatoriedad de este proceso es obligatorio emitir el comprobante de recepción de pagos con CFDI 3.3 a partir del primero de enero pero es muy importante que empiecen a hacer el cambio de este proceso porque no solamente es generar la factura entró en vigor el primero de julio el generar comprobantes versión 3.3 y se hace obligatorio a partir del primero de diciembre entonces necesitamos hacer un cambio porque necesitamos entender esto impacta directamente en nuestra operación diaria cada vez que yo emita una factura lo primero que me tengo que preguntar es ¿me va a pagar en este momento? le genero una sola factura ¿ya me pagó? le genero una sola factura ¿no me va a pagar en este momento? ah entonces le genero una factura con ciertos elementos que no es otra cosa más que un método de pago PPD y le indico en la forma de pago por definir y cada vez que yo genero un complemento de recepción de pagos tengo que hacer facturas de tipo pago en el método de pago y en la forma de pago no pongo un valor correspondiente que es por definir pero tengo que indicar todas las parcialidades correspondientes vía el complemento gracias Magda bueno aquí ya quedó aclarado bueno este tema de la cancelación está muy ligado al proceso de pagos recordemos que en la modificación que se que se aplicó al código fiscal para este ejercicio pues ya se establece la obligación o más que obligación la definición de para que para que se pueda realizar la cancelación de una factura pues deben de debe de existir previamente la aprobación en este caso del receptor a partir de de las reglas que publicó el SAT respecto a la cancelación pues básicamente lo que ya se define es que si ya está asociada a una factura un complemento de pago o sea ya hay un pago obviamente la factura ya no se podría estar cancelando de hecho ahí hay varios supuestos dentro de las reglas de cancelación que definen cuáles sí cuáles no cuáles se requiere la aprobación en qué casos sí en qué casos no y obviamente lo que está bien claro es que si ya está asociado o ya está pagada la factura no podría estarse cancelando la idea de esto es precisamente proteger a los contribuyentes receptores de los documentos porque era muy común bueno no muy común había prácticas indebidas en donde las empresas les pagaban se validaba la factura pasaban dos tres meses y no había ningún problema pero pasado antes de cerrar el ejercicio había algunos que se ponían a cancelar facturas y obviamente lo hacían para efectos de disminuir sus ingresos y obviamente con el claro objetivo de pues evadir impuestos pero no nada más estaban evadiendo un impuesto sino que también estaban perjudicando a su cliente puesto que él seguramente ya había acreditado y había hecho la deducción correspondiente y al momento de que el auditor o la autoridad se daba cuenta de que se había hecho un acreditamiento una deducción a partir de un documento que estaba cancelado pues obviamente le rechazaba la deducción y les generaba ahí ciertos problemas entonces la idea es que se vaya protegiendo de esas prácticas indebidas al receptor y la idea es que una vez que ya se realizó el pago no se pudiera estar realizando una cancelación pero como todo pues debe de existir algún mecanismo porque si me equivoqué le puse un dato que no era por ahí alguna gente nos ha comentado que de repente le aplican los pagos a un cliente que no era y obviamente dicen no le puedo dejar el pago a lo mejor a nivel contable no había tanto problema porque la autoridad no se daba cuenta pero ahorita ya se va a dar cuenta entonces si tú reportas un comprobante de recepción de pagos seguramente tu cliente o tu contraparte luego te va a brincar y te va a decir oye yo ya te pagué como que que no tengo mi comprobante de pago entonces para ese tipo de situaciones lo que se lo que se está previendo es que exista la cancelación por sustitución que básicamente es decir ok este comprobante lo quito de aquí pero lo estoy referenciando a otro documento aquí la básicamente es explicarles de manera conceptual cómo va a estar operando este tema de la cancelación no obstante como entra en vigor a partir del primero de enero del próximo año seguramente vamos a una vez que tengamos definidos los servicios etcétera vamos a estar dando la información ya específica de cómo se va a estar operando hoy pues es la cancelación opera como toda la vida ustedes ingresan realizan la cancelación etcétera y el sistema se los estaría permitiendo aquí también al momento de que se va generando si le queremos dar reversa a una transacción obviamente como el aplicativo ya no nos va a dejar generar la cancelación propiamente lo que sería es darle el efecto contrario a través de otro documento que es la nota de crédito y como les comentaba hace un momento debe de existir una relación y esa relación se va a dar de un documento hacia otro a partir del folio fiscal de las facturas ya se oscureció la pantalla ok y bueno aquí básicamente es completar el ejemplo que acabamos de comentar un tema importante y que nos ha generado mucha demanda en cuanto a a cómo va a ser la convivencia porque dicen ok ahorita pues yo estoy sigo emitiendo facturas de la versión 3.2 en el esquema de pago diferido y en parcialidades qué va a pasar a partir del 1 de diciembre estoy obligado ahorita ya estaría obligada si ya opté por la factura 3.3 ya estaría obligado a emitir facturas de complemento de recepción de pagos por los pagos y básicamente esta lámina lo que resume es de aquí julio noviembre pues seguimos operando como lo han hecho toda la vida simplemente o conforme al deber ser reciben un pago de una parcialidad tendrían que estar emitiendo el comprobante de la parcialidad independientemente de que la factura inicial haya sido 3.3 o 3.2 a partir del 1 de diciembre es cuando entra la duda qué vamos a hacer vamos a tener que facturar los pagos incluso de las facturas que se emitieron la versión 3.2 durante esta transición o incluso anteriores porque puede ser que se haya emitido una factura en mayo o junio de este año y que se empiecen a recibir los pagos hasta diciembre básicamente si la factura se emitió en el esquema 3.2 a partir del 1 de diciembre pudieran optar por emitir el comprobante de recepción de pagos que seguramente es lo que va a ser la mayoría porque al final no creo que quieran mantener dos esquemas de control de pagos o la otra opción es que sigan emitiendo un CFDI por el pago de la parcialidad en la versión 3.3 y ahí ya va a depender de qué es lo que quiera hacer el propio contribuyente o sea dicen todas las facturas que se hayan emitido hasta el 30 de noviembre y que los pagos se reciban a partir de diciembre pueden aplicar las reglas que aplicaban en el momento de la emisión de la factura que era básicamente pago en parcialidades y facturar cada parcialidad o en su defecto podrían estar aplicando la regla vigente a partir del 1 de diciembre que es pues genera la factura de recepción de pagos y como lo quieran hacer sería válido y eso va a depender ya de la forma en que ustedes quieran administrar ese proceso de cobranza o el proceso de cobranza o el proceso de facturación de los pagos recibidos lo que sí va a ser necesario es que se emita el comprobante ya sea bajo el esquema en parcialidades o bajo el esquema de emisión del comprobante de recepción de pagos para aquellas facturas que se emitan a partir del 1 de diciembre obviamente ahí pues es no es opción ahí todas tienen que ser con base al comprobante de recepción de pagos solamente ahondar en el proceso o sea debemos estar claros que nos modifica un proceso de operación como decía Pedro hoy era muy cotidiano utilizar un método de pago hoy la factura el método de pago es fundamental hoy ya no es cualquier dato el método de pago solamente existen dos opciones pago en una sola exhibición o pago en parcialidad si debemos de ser claros nosotros como contribuyentes que emitimos la factura tenemos la obligatoriedad la responsabilidad de emitirlo de manera correcta porque es un documento que estamos entregando a la autoridad entonces si le ponemos pago en parcialidad significa que voy a tener un complemento de recepción de pagos y tendré que emitirlo a partir del 1 de diciembre esta lámina la estamos incorporando porque está generando cierta confusión sobre qué catálogo vamos a estar utilizando para registrar la forma y el método de pago durante este periodo de transición recordemos que se modificó en la resolución miscelánea precisamente el tema del NA y obviamente algunos contribuyentes dicen bueno tengo que yo sigo operando en la versión 3.2 ¿tendría que actualizar mi sistema para ajustarlo al nuevo catálogo de formas de pago? la respuesta es no la regla vigente aplica para la versión 3.3 todo lo que lo que estaba vigente hasta el 30 de junio sigue aplicando para la versión 3.2 lo nuevo incluso técnicamente sería imposible cumplir con la nueva regla en la versión 3.2 ¿por qué? porque los conceptos vienen invertidos respecto a la forma de pago entonces las modificaciones respecto a la forma y el método que se publicaron en la resolución miscelánea aplican solamente para la versión 3.3 si ustedes siguen operando en la versión 3.2 no es necesario que hagan algún ajuste en su sistema simplemente vienen operando igual si les le ponían a todo NA está bien siguen bajo la regla que estuvo vigente hasta el 30 de junio nos han cuestionado mucho acerca de oye si la persona a la que le pago no me da mi complemento de recepción de pagos ¿qué voy a hacer? pues es igualito que hoy si no te dan la factura pues ¿qué haces? pues te invitamos a denunciar al establecimiento o a tu contraparte aquí sería lo mismo recordemos que el recibo de pago el CFDI de pagos al final es un comprobante y aplican las mismas infracciones y sanciones que las facturas normales entonces si ustedes realizan el pago y no les dan el comprobante correspondiente tendrían forzosamente que estar denunciando a la contraparte para que la autoridad obviamente ejerza sus facultades y pueda estar aplicando las sanciones correspondientes de hecho como sabemos que es algo nuevo y que seguramente algunas empresas no van a estar cumpliendo lo que se busca es si alguien lo está haciendo de manera reiterada de manera igual hasta condolo lo que está haciendo la autoridad es reforzar su esquema de conciliación el esquema de conciliación es porque ustedes presentan la denuncia y el SAT le invita a la parte que están denunciando a que cumpla con la obligación es una invitación si no cumplen entonces ya después pasan al siguiente nivel y el siguiente nivel es pues que la autoridad vaya verifique y si no están cumpliendo obviamente va a haber una sanción entonces ahorita pues en el esquema lo que estamos haciendo es si existen contribuyentes a partir del primero de diciembre que están obligados a emitir el comprobante de recepción de pagos no lo realicen pues la invitación es que denuncien y obviamente nosotros prevemos que al principio se va a dar un volumen importante ya sea por desconocimiento o por dolo sin embargo si creemos que esto no les genere un problema a ustedes un problema para aquellos contribuyentes que están tratando de cumplir y que presenten paguen y que no reciban el documento la información que tenemos publicada en el portal pues es básicamente relacionada con la información que acabamos de comentar la parte del complemento de recepción de pagos que sería junto con el estándar técnico su guía de llenado sus preguntas frecuentes sus casos de uso la información del histórico de preguntas etcétera aquí viene la ruta y cualquier la idea es que de ahí puedan obtener ustedes toda la información que necesiten de hecho a partir de las preguntas que nos están haciendo llegar pues seguramente vamos a estar incorporando muchas de las preguntas frecuentes para que no haya necesidad o vacíos de información básicamente esta es la información que traemos en la presentación procederíamos a dar respuesta a las preguntas que nos están haciendo favor de enviar si tienen por ahí alguna que no les hayan recogida nuestras compañeras se las van a estar recogiendo y las vamos a ir leyendo bueno vamos a vamos a pasar a las a las preguntas tenemos bastantes así es que vamos a tratar de que sean lo más rápido posible voy a leer permíteme leer la primera que dice en el complemento de pago debe indicarse la clave del producto o servicio importe e impuestos o cómo debe de ir si nos ayudas Magda con esto en la guía de llenado del complemento de recepción de pagos hace la aclaración que la parte general del comprobante va en un estándar que es método de pago no se indica porque ya es un complemento de recepción de pagos el tipo es pago no es ingreso ni ex egreso es pago en el servicio si se dan cuenta en la presentación había una lámina donde decía cantidad 1 y ponía un servicio general que era pago de la factura el monto va en cero eso es importante porque el egreso y el ingreso no puede haber documentos con monto cero en la recepción de pagos va en cero y deben de llegar a un complemento que tiene ciertos requisitos como que fecha del pago la forma del pago porque me tienes que decir si es efectivo si es cheque si es transferencia si es tarjeta bancaria ok si es cheque transferencia o tarjeta bancaria le tengo que indicar el monto del pago que me está entregando el saldo anterior el número de parcialidad el UIV relacionado con el documento ok y el saldo que resta y dentro de la sección de pago debo de indicarle claramente el monto que se está pagando la fecha en que se efectuó el pago ok y si es cheque y transferencia hay unos elementos importantes que necesito decirle cuál es el número de cuenta origen desde donde está saliendo el pago y a qué número de cuenta está llegando esta información ya hay sistemas que hacen este proceso la industria del software está obligada a cumplir con esta necesidad y a través del proceso de operación hoy en día recibimos pagos tenemos tesorería que recibe los pagos y esta información siempre la tienen ok simplemente es llenarla a través de un complemento y entregársela a la autoridad bueno aquí hay otra pregunta dice si hay una devolución extemporánea a una factura pagada al 100% y con su complemento de pago cómo se debe proceder con el complemento de pago bueno si ya está la factura emitida yo diría que tendríamos que hacer una nota de crédito por el importe que se está devolviendo porque la factura ya no se puede cancelar porque ya está pagada y ya tiene su complemento entonces en su caso pues yo tendría que hacer una nota de crédito y tendría dos alternativas tendría que o considerar un anticipo la lana que me dio el cliente o dos pues devolverla porque ya hubo la devolución es una operación realmente normal ya no tendría tanto que ver el complemento de pago no sé tú cómo lo veas Pedro aquí entiendo que es básicamente ya tenemos la factura emitida y se paga al 100 se emitió el comprobante de pagos también por el 100% y por alguna situación lo que hacen es devolver algo básicamente es si esa devolución se va a hacer si se va a hacer la devolución del dinero sobre esa factura se pudiera estar haciendo un comprobante de recepción de pagos por sustitución y obviamente tendríamos que estarla complementando como bien comenta el contador con la nota de crédito correspondiente si es derivado de esa transacción que se le va a aplicar en lo futuro una deducción una bonificación un descuento pues básicamente ahí es generar una cuando se genere la se genere una nota de crédito aplicándose a la factura a la que se le va a estar haciendo la disminución pero ahí va a depender mucho de cómo se haga operativamente y las opciones que tengamos dentro de la propia guía de llenado La siguiente pregunta dice ¿qué pasa si no sé si el cliente va a hacer el pago en parcialidades o en una sola exhibición? ¿qué concepto es el adecuado? pues está es lo que decíamos es el concepto 99 es decir ya no tengo información entonces lo considero un pago diferido vámonos a la siguiente dice se debe emitir un CFDI por un depósito en garantía de renta porque en el estado de cuenta se reflejará el pago ¿qué nos puedes decir Pedro? bueno cuando es un depósito en garantía no es propiamente un ingreso del contribuyente y por consecuencia no se tendría que estar facturando de hecho es una práctica común pero no correcta porque al final no es un ingreso todavía del contribuyente si es un depósito en garantía pues se registra se tiene ahí como tal y cuando se aplique ese depósito en garantía en caso de que se vaya a aplicar porque si ya vamos a dejar correr el mes del depósito de la garantía entonces es cuando se estaría facturando en tanto no se tendría que estar facturando porque tendrían que estar pagando el impuesto correspondiente y en estricto todavía no es ingreso digo nosotros no tenemos tema en que si los quieren facturar y pagar el impuesto pero el problema lo van a tener si no se aplica ese depósito y devuelven la lana vamos con la siguiente dice si realizó al final del si realizó al final del día mi factura global de público en general en efectivo pero hasta el día siguiente o siguiente día hábil depósito tengo que emitir comprobante de pago pues yo diría que no porque está está cobrado ya en efectivo simplemente es un tema operativo la expedición de CFDI de pagos donde está encaminada al pre está encaminada al prellenado de declaraciones de pago provisional en el portal del SAT pues yo diría que no sólo de pagos mensuales o provisionales sino también a las declaraciones informativas anuales si es correcto toda la información que se está recabando o que se recabe a partir de la actualización de la factura desde la factura de ingresos como la factura de pagos de nómina de traslado etcétera lo que va a ser lo que va a servir es como insumo para que se presten servicios como el prellenado de declaraciones la eliminación de ciertas declaraciones informativas y para otro tipo de servicios que el SAT está previendo tener a disposición del propio contribuyente la siguiente dice en un comprobante de pago puedo anexar varias facturas pero la respuesta es sí siempre y cuando sean del mismo mes y obviamente del mismo contribuyente un agente aduanal me hace un cobro por sus honorarios pero también me cobra otros gastos que paga a un tercero a mi nombre como deben ser las facturas bueno el agente aduanal tendría que estar facturando solamente sus honorarios sus ingresos el resto de los gastos o de los pagos tendría que estar recabando la facturación correspondiente no a nombre del agente y eso también aplica para los notarios sino del propio contribuyente y aquí estamos hablando de que son pagos por cuenta de terceros entonces ahí la facturación del agente aduanal es nada más sobre sus ingresos el resto de los pagos sería a quien recibió el pago y prestó el servicio tendría que estar facturando al cliente del agente aduanal aquí está una interesante dice cuando me pagan a través de cadena productiva a quien se le debe emitir el complemento de pago al cliente o a la institución que me pagó realmente a la persona que se hace el pago a través de un tercero si eso es lo que está sucediendo entonces quien está quien está haciendo el pago pues la persona original no el tercero que está haciendo el pago el banco o la empresa de facturaje o la rendadora etcétera hace el pago pero realmente es el cliente el que está haciendo el pago entonces el comprobante de pago va hacia la persona que realmente está haciendo la operación no sé si es correcto el esquema general la regla general es quien recibe el pago le tiene que emitir el comprobante a quien realiza el pago independientemente del canal vamos a llamarle así del medio que se utilice para el pago salvo en el caso del factoraje que ahí es donde cambia un tanto a quien se le emite el comprobante de pago ese es el único caso en donde si existe una definición diferente a la regla general entonces ahí yo emito la factura en el factoraje se la entrego al cliente el cliente vende la factura y obviamente bueno venden los derechos de la factura y en ese caso la empresa de facturaje no le va a dar el comprobante de recepción a quien emite la factura sino a la otra entonces es el único caso en donde hay un cambio de figuras o de personas en cuanto al intercambio de facturas aquí hay una pregunta sobre el tema de SPEI indican ¿es obligatorio agregar los datos del SPEI en el complemento de pagos? hoy en día no hoy en día es un campo opcional sin embargo en algún momento esta información es valiosa para la autoridad recordemos que hoy en día cada vez que hacemos una transacción interbancaria se genera un comprobante por ese movimiento ese comprobante está en donde en el Banco de México existe este comprobante pero hoy en día tendríamos que buscar el comprobante para poder agregar el UID el poder agregar el tipo de cadena el sello y el certificado hoy en día esos datos son opcionales pero en algún momento se volverán obligatorios aquí nada más ha habido hay algunas situaciones respecto a cuando utilizan SPEI como bien comentan todos los datos son opcionales entonces si ponemos SPEI y el resto de los datos los dejamos en blanco no hay ningún problema el sistema nos los va a dejar hacer si ustedes ponen SPEI y ponen el número de operación o un dato adicional entonces les exige el resto de los datos entonces si no los tienen nada más se pone SPEI y listo si tienen todos los datos pues los ponen completos y si no simplemente que es por transferencia SPEI se realizan facturas con pago en una sola exhibición pero los clientes no siempre pagan de este modo además los cobros no son iguales en este caso es necesario cancelar y sustituir con una que mencione en parcialidad bueno más bien yo les diría no debemos hacer facturas con método de pago si no lo conocemos insistimos hay que ponerle pago pendiente PPD digamos el código 99 para evitar que esto suceda porque si eso es lo común o sea cuando me va a pagar pues yo espero que me pague mañana la próxima semana etcétera pero a lo mejor la próxima semana me dice oye de los 100 que te debo tengo 80 ahorita te pago 80 y después te pago otros 20 pues ahora le va porque no vamos a entonces la recomendación sería no emitir este tipo de facturas tú quieres adicionar algo no Pedro bueno por el tiempo una pregunta más y ya daríamos por terminada la sesión entonces Carlos si llego a realizar el pago de una parcialidad a un proveedor y él no me emite el complemento de recepción de pago por olvido o por algún otro motivo y como yo como el que realiza el pago me puede afectar mi acreditamiento de impuestos el no contar con el complemento bueno yo diría que si tienes la obligación de solicitarlo el que el que el que recibió el pago tiene la obligación de emitirlo y si no precisamente para eso está la la sección que nos acaba de decir Pedro en donde podemos hacer la la denuncia tratemos de hacerlo lo más pronto posible tratemos de no llegar a los extremos pero si si tienen la obligación de hacerlo pues muchísimas gracias Carlos Magdalena buenas tardes a todos gracias por su participación por su participación gracias